No le hagas caso a lo que te digan, no En el que ya voy no encuentro la razón No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no En el que ya voy no encuentro la razón No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no No le hagas caso a lo que te digan, no